Amigos de Vídeo Digital, nos vinimos para el municipio de La Calera, donde les vamos a preguntar a las personas qué tan importante es la tecnología, para qué utilizan la zona de Wi-Fi y si con tecnología la vida es mucho más fácil. ¡Vamos! ¿Qué tan importante es la tecnología, profesor? Para mí es muy importante porque aplica a la educación, al trabajo y demás. La tecnología nos permite avanzar más en el tema en el que nos desarrollamos y en el aprendizaje que tenemos. Desde buscar una dirección, la tecnología se ha vuelto indispensable. Todo lo que nosotros utilizamos tiene algo que ver con la tecnología. Nos sirve para comunicarnos. Nos apoya mucho en el momento de aprender. Los niños pueden tener varios conocimientos, podemos avanzar. ¿En qué lo beneficia la zona Wi-Fi? Beneficia para comunicación, para uno estudiar también sirve. Tenemos más oportunidad como cobertura de internet, ya que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestras casas. No sé, a los que les guste la lectura y hacer provechosos del tiempo, ver videos de algún provecho. Con esta zona Wi-Fi aquí en el municipio de La Calera, ¿qué beneficios trae para el municipio? Trae todos los beneficios para los jóvenes y adulto mayor. Para las tareas de mis hijas y todos. Pues mucha gente realmente no tiene acceso a internet en sus casas, entonces esto le va a ayudar a muchas personas para que puedan estar más conectados a través de la red pública. De pronto para averiguar alguna tarea, si en el momento no tengo datos, para investigar de pronto. ¿La tecnología le facilita la vida? Claro que sí, hay que saberlo a utilizar y nos beneficia a todos, claro. ¿Con la tecnología la vida es más fácil y feliz? Relativamente es más sencilla, o sea, es mucho más práctica. Definitivamente es mucho mejor, se facilitan las cosas, tenemos acceso a información y a lugares diferentes del mundo. ¡Gracias!